¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast. Hoy me encuentro con Cereza Rodríguez. Es actriz porno y, pues, ya se la saben, está aquí en el podcast para hablar más acerca de la vida de una actriz porno y que tiene truquitos ahí bajo la manga también, que un show famoso que hacen que ahorita nos va a platicar también. ¿Qué onda, amiga Cereza? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Gracias por venir aquí al podcast. Pues, me he comentado... Bueno, sé que haces muchas cosas, ¿no? O sea, actriz porno, web, que también haces de web, haces shows, haces... Pues, cuéntanos. Ok. Soy actriz de cine erótico y también soy modelo webcam. Ok. Y también salgo en videos de música de rap. Yo salgo como chola. Y también salgo en cine mexicano. Ok. Y, pues, en mucha pornografía. ¿Cuántos llevas? ¿Cuántos videos llevas? No sé, perdí la cuenta. Son varios. Son varios. Ok, vámonos desde el principio. ¿Cómo te fuiste metiendo al mundo de la pornografía? O sea, pues sí, a los videos. Esto es muy interesante porque yo empecé cuando tenía 18 años en Estados Unidos. Pero antes no había tanta tecnología como hoy. Era como que te grababan con una cámara súper grandota, ¿no? Y sacaban DVDs y los ponían así en la portada y los vendían en las tiendas. O sea, tú ibas a un sex shop y te topabas con videos míos ahí. Ah, ¿neta? Ajá. Sí, sí, sí. ¿Pero cómo te fuiste metiendo al mundo de la pornografía? Es que conocí a un amigo y me dijo, hey, necesito una modelo para ropa, ¿no? Ajá. ¿Te interesa? Y yo, sí, ¿cuánto pagan tanto? Bueno, pues, me engañaron. Yo fui y cuando llegué ahí, ah, es que era modelo sin ropa. Y yo, pero me dijeron que me iban a pagar eso y es muy poquito y sin ropa no. Me dice, ah, no, te vamos a pagar tanto. En ese tiempo me ofrecieron mil dólares. Ok. Por las fotos. Y después me dijeron, hey, y si grabas un video porno, te vamos a dar cinco mil dólares. Y yo, ¿qué? Y de volada dijiste que sí. Así cash, todo. Y así de, ay, ¿qué debo de hacer o qué? No. Pues lo primero, lo primero, me llevaron a hacer análisis. Oh, sí, te, ok, claro, ok. Me dicen, si pasan los análisis, sí te vamos a grabar. Si no, no. Pero antes no pedían tantas cosas como hoy. Antes, o sea, pedían como que lo muy básico, que era VIH y VDRL. ¿Y ahora qué tanto piden? Uy, no. Ahora piden muchísimas cosas. Micoplasma, ureloplasma, clamidia, gonorrhea, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, herpes 2, VIH, todo eso. Pero te hacen muchos análisis. O sea, hacerme análisis es un show horrible. ¿Cada cuánto te los tienes que hacer? Yo me los hago cada mes. ¿Cada mes te tienes que hacer? O sea, es nada más sacarte sangre. Completo. ¿Sacarte sangre nada más? No. ¿Qué tanto te hacen? No, baby, a mí me pican la cola horrible. ¿Cada mes? Sí. De perdida son cuatro, cuatro palos que me meten y me escarban y me raspan y me sacan muestras para ver que yo no tenga nada así culero, ¿no? O transmitible. Sí, sí, sí. Y pues está cabrón porque la verdad te dejan muy adolorida adentro. Ya te pican una cosa, te pican otra y espérate, no te muevas. Y yo así. Contra la pared. Y yo me dice, ok, este sí te va a doler. Ay, dale, pero. ¿Y cada mes te tienes que hacer eso? Sí, cada mes. ¿Eso te lo pide la productora o la empresa donde trabajas o cómo? Bueno, esos análisis me sirven para todos lados. Si trabajo en un table, me los piden en el table. Si voy a hacer un show de square, me lo piden para el show de square. El gobierno no me deja hacer mi show de square si no me hago mis análisis. Ok. Así de que antes de que yo me presente para hacer un show de square, tengo que pasar por el sector de salud, hacerme los análisis completos, hasta con orina, para ver que no tenga bacterias. Porque como voy a expulsar fluidos, tienen que verse que todo esté bien, ¿no? Y que eres famosa por eso, ¿no? Sí. Muy bien, no estamos brincando de una cosa u otra, pero pues sí, a ver, cuéntanos un poquito eso porque la gente se va a quedar. Ok, mi show de square es una eyaculación femenina, pero la mía está exageradamente exagerado. Algo que dices, wow, cuando yo me vengo, no me vengo un chorrito, o sea, me vengo y sale un chorronón, así, una fuente, me baño toda y baño a todos. Como elefanto. Como un desnudo. Hace cuenta, algo así, pero bien pasado de verga. Neto. Toda la gente se queda, what? Cuando te viste el primero, ¿qué pasó? Oh, mi primer square fue en España. Ah, todavía te acuerdas del lugar, ok. Sí, fui a la expo del Sarón Erótico de Barcelona en el 2018 y me decían, ok, te toca hacer el show de square, y yo, ¿qué es eso? Yo no sé hacer eso. Sí. Y me dicen, ¿no lo sabes? Te va a subir un actor y él te va a ayudar a hacer tu square. Y yo así de, era un escenario grande, con muchísima gente en el estadio. Ok. Lleno de cámaras, todos viendo a mí, yo así como que nunca había hecho un square en mi vida. Pues llega el actor, con unos dedos largos, increíbles, sanglas. Pues empieza, ta, 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 zas. Y yo, ¿qué pasó? Así se hace, ok, ok, dale más, dale más. Y ya cuando me di cuenta, pues ya me estaba saliendo mucha agua, pero de repente noté algo. Que entre más agua tomo, más grande me sale. Ok. Y pues para que mi show de square sea súper fascinante, necesito de perder unos tres litros de agua. Antes del show. Antes del show. Ay, güey. Y no me los voy a tomar de un vergazo, no. Ocupo como unas tres, cuatro horas antes de poco a poquito de empezarlo a tomar, ¿no? Y puedes estar haciendo pipí y todo, o te la tienes que aguantar también. Pues no voy al baño, no me dan ganas de ir al baño luego, luego. Como que yo ya, mi cuerpo ya sabe, espérate, lo vas a ocupar, ¿no? Para el rato. Ok. Y ya pues cuando me toca salir al escenario de que hay veces que ya no aguanto de que ya ocupo que me meta en el vibrador de ya para ya venirme, ¿no? Sí. Ojo, tengo que venirme yo, tengo que excitarme de verdad. O sea, y tengo que darme bien porque si yo no me vengo, no me va a salir el escort. No me sale nada. Es como que me doy, me doy y nada sale. Yo, no. Es que no. Pícale más. Pícale más. Ok. Y pues sí, lo que hago en mi show es que invito al público a ver, pues ayúdenme, ¿no? O sea, que te ayuden. Les paso el vibrador y pues ustedes me lo van a meter, ¿no? Pero mucha gente pues piensa que es falso y cuando de repente le dan y le dan y ¡zas! en la cara dicen ¡a la verga! O sea, ¿se los tiras en la cara? Les cae a todo el mundo en la cara. Y son puros vatos, ¿verdad? No, he bañado morras. ¿Has bañado morras? Señoras. ¿Señoras? Ajá. Y las doñitas. Fue una señora así. ¡Un milagro! La recuerdo, estaba media gordita, llenita, unas chichotas. Sí, sí, sí. Y ella se puso enfrente y dice, a mí échamelos, a mí échelos. Y yo, ok. Ahí te va. Sí, Juan. Y pues sí, me agrada mi trabajo, ¿sabes? Gano muy bien. Pero este tipo de eventos, ¿qué onda? O sea, ¿cada cuánto los hacen o en dónde los hacen? ¿Cómo funciona? Ok, por lo regular es en los tables o en los club swingers. Y me hablan como para sus aniversarios o el Día de San Valentín o sí, o sus eventos, ¿no? Y es cuando hacen la publicidad, me contratan y yo voy y baño a todos. Todos los que se sienten alrededor de la pista van a salir mojados, pero no te voy a mojar poquito. Es exagerado. Dices, no lo creo. No es cierto. ¡Está lloviendo! Otra vez. ¿Te puedo mostrar un video? A verlo. ¿Lo quieres ver? Sí, a verlo. Vas a decir... Hay que aprovechar y verlo. Vas a decir, wow. Nada, es que no lo podemos mostrar a la cámara, pero... Sí, sí. Ándale, para que la busquen. Sí, tu cara, vas a decir, no manches. A ver. No te la creo. Está aquí en mi cuenta. Bueno, mientras busco el video... Mientras busca el video del square de cinco millas. No, llega al techo, pero... No, madre. Sí. ¿De aquí pudieras llegar al techo este? Más para arriba todavía. Es en serio. Es muy largo. Te digo que es uno de los squares más largos. Me llevaron a Alemania a una expo que se llama Expo Venus Berlin. Ok. Pero yo no fui de las chicas que salieron en el escenario principal. La gente tenía que pagar extra para verme a mí, que estaba en el escenario especial. Sí, sí, sí. Y la gente pagó mucho dinero por sentarse enfrente y los alemanes estaban así, yo quiero, échamelos más y más. ¿Cuánto dura tu show? De quince a media hora. A veces lo he alargado hasta una hora porque muchas personas participan, pero pues yo nomás dejo que me meta en el vibrador. ¿Y no te cansas después de una hora ahí? Sí, termino muy cansada, me quedo sin energía, no quiero saber nada de nadie por un rato y necesito fumar un gallo después de cada show. Pues me sacan toda el alma. Me va toda mi vida ahí, zaz, todo así. ¿Es nada más uno o tienes varios durante el show? No, son muchos. Ok. Muchos squirts. Es uno detrás de otro, detrás de otro. Pues imagínate, son tres litros de agua que están en mi cuerpo y tienen que salir de una forma. Pero es curioso que no salen del hoyito donde hacemos pipí, sale de la vagina y saben a agua. O sea, me caen todo el tiempo en la cara y yo así de, me cayó en la cara. Por más que punto para darle para en la cara a alguien, me traiciona y es cuando, zaz, me cae todo el chorro a mí. Y me toca a mí tragármelos y digo, bueno, saben buenos, saben a pura agua. Si supieran culeros, no se los aventaran la gente en la cara. Ay, güey, ¿qué es esta madre? Ay, me arde el ojo. Chejo verde al día siguiente. Sí, yo... Oye, pero cuando te... Bueno, tienes estos... A ver, vamos a verlo, vamos a verlo. Chécate el tamaño del squirt. Lo pueden escuchar, pero no. Para los Guinness, para los récords acá. Bueno, si lo llegaran a medir, está muy largo. O sea, es una cosa impresionante que solamente para creerlo lo tienes que ver en persona. Claro, claro. Esto no... Por más que lo grabo y lo sube así, la gente dice, no, es que tienes un truco, te metiste algo. No, no me metí agua. Nada abajo. Solamente tomé agua, pasó naturalmente por mi cuerpo, estoy muy hidratada y me excito, me vengo y cuando me vengo, zaz. Y ya. Ajá. Oye, este... Bueno, y luego también pues eres actriz porno. ¿Esto también lo haces en los videos? ¿Te lo piden? O como que, a ver, ok, vas a terminar con un squirt o algo así. ¿Sí te lo piden? Sí, y a veces el director me dice, no vayas a hacer un squirt, Cereza, porque vas a mojar todo el equipo. ¿A poco así te dicen? Y tengo que parar la escena, esperen, ¿podemos parar? Ok, corte. Sí. Y corro en chinga al baño, zaz, ya me dejo venir en el baño, ya regreso, ok. ¿Qué pasó? Es que si no, iba a mojar todo. Sí. Entonces sí, hay escenas que no me piden el squirt por el tema de las cámaras, pero hay escenas... Hasta por las... O sea, por el equipo te dicen. El equipo, sí. Sí, 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 sí. No manches, están lejos y aún así llega hasta allá. O sea, aquí puedes tumbar esta cámara de enfrente. Ah, sí, claro. Órale, órale. De hecho, tuve un show que hacíamos aquí en Tijuana. Ajá. Me prendían la pista con fuego. Y yo desde el otro lado de la pista en un columpio, pues ya me metían el taladro, porque aquí me metían un taladro. Con un vibrador en el... Con un vibrador, ajá. Siente bien rico. No les decía, ese ratel. Pues bueno, me metían el taladro y ya me taladraba en la cucha, así, tar, bien loco. Me lo sacaban y salía el chorronón y apagaba el fuego de una pista a la otra, zaz. No, manche. Sí, me encantaba hacer ese show por si ya en la anivador ya sabía, me prendes la pista, güey. Pues yo desde acá la apagaba. Oye, es que está interesante, o sea, ¿cómo te fuiste dando cuenta? Bueno, me dijiste que el primero lo tuviste, ¿a los qué? ¿a los qué años? ¿Cuántos años? Mi primer video porno. Ah, tu primer video porno, o sea, tuviste el square. A los 18. El primer square que hiciste, ¿qué te quedaste? Ay, cabrón, me llegó bien lejos. O sea, ese lo... que yo me di cuenta que sí, el square fue en el 2018. ¿2018? Y fue en España. Ok, ok. Me obligaron. ¿Te obligaron? Sí, literal. La productora me obligó porque, según yo, yo solamente iba a ir a animar el show porno y iba a hacer, pues, unas escenas pornos. A mí nadie me dijo nada del square, más yo no sabía qué era. Oye, ¿qué es lo más loco que te ha tocado hacer en una escena porno? O sea, así que dices tú, lo hago, pero está piratón. Ok, esto está divertido. Ay, perdón que me ría, ok. Me voy a ir directito al infierno, yo creo. Ahí te veo. Sí. Ok. Pues resulta que uno de mis compañeros, me tocó trabajar con ellos en una orgía, pero uno de ellos estaba ciguito, no miraba. Y él era, pues, mi papá, ¿no? En la orgía. Era una orgía de esas de que con la mamá, el papá, mi novio, ya le presté mi novio a mi mamá y puras cochinadas. Sí. Es una historia, ¿eh? Ajá. Está muy buena. Está ahí en Sex. Y, pues, hace cuenta que mi papá, pues, él en realidad no ve. Está cieguito. Y es de que le tenías que tocar la pierna por un lado para que él volteara la cara como que te estaba viendo, ¿no? Ajá. Y el pedo era que, pues, cuando él me la metía y yo lo volteaba a ver, él volteaba para otro lado. ¿Y tú con qué? Y es de, ah, ah, hey, hey, güey, voltea para acá, para acá, para la izquierda. O sea, si está ciego de neta. Sí, si está ciego de neta y pues nomás le ponen los lentes. Sí, sí, sí. O sea, él no ve nada, güey, si está ciego. Sí. Y, pues, me da un chingo de risa, pues, de que el vato, pues, no me miraba y ya de repente ya se me iba para otro lado o yo, espérate, ponte aquí. Claro, claro. Pero, oye, este, ¿nunca has tenido un amorío con algún actor o algo ahí? ¿Nunca digas a este cabrón? Sí, sí, o que te hayas clavado. Ay, Dios mío, sí tuve uno con uno. Ok. Y mi novio me cachó. Y me la hizo de pedo por dos años. Ah, o sea, ¿tu novio tenías dos? O sea, ¿tu novio formal? Mi novio el formal. Ajá. Mi chino. Saludos al chino. Hola, chino. Pues, a mi chino, sí. Desgraciadamente, él y yo nos peleamos y yo le puse el cuerno con un actor mucho más joven, guapo. Y sí le decía a mi vato, pues, está guapo, está joven, perdóname, perdón. Tú me mandaste a la verga, güey, ¿qué crees que hicieron? Necesitaba un poco de amor, cariño y pues el morro me lo dio, pero cogimos una vez. El problema fue que lo tenía muy grande. Dije, no, si me voy a estar picando todos los días. No, 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 mejor me voy con mi chino, ¿no? Ay, pobrecito y chino. Chale. Pues, sí. Está mejor. Sí. Por tamaño, ok. Oye, este, a ver, ¿qué más? ¿Qué más me cuentas del ambiente? No sé, ¿qué tema interesante traigas? Ah, pues, también bailo en los tables. Ah, bailas. ¿Ahorita estás aquí en Tijuana bailando en un table? ¿En cuál estás? En el Chicago's. ¿En el Chicago's? Ajá. Sí. Sí, pues, yo ya trabajé en el Hong Kong, en la mazmorra. De ahí salió la primera chica de aquí del podcast, la Katherine Camargo. ¿No la conoces? No he tenido el gusto de conocerla. Pero no sé si está ahí, pero... Ojalá me la presente. Ella fue la que te comenté que tiene millones de vistas, pero en Facebook y Instagram y eso. ¡Qué chingón! O sea, que salen buenas chicas ahí del Chicago. ¿Del Chicago dijiste? Sí, ¿verdad? ¿Del Chicago? Es que te voy a decir algo. En el Chicago trabajan muy relax. ¿Qué no se había quemado o algo así? Se quemó el techo. Ah, ok. Pero no se quemó el bar ni los cuartos. Nada más fue el techo. Como era de lámina y tenía una madre así que se prendió. Sí. Valió verga. Ah, yo pensé que se había quemado todo el lugar. Y dicen que se quemó porque una morra dejó una veladora ahí, güey. ¡Ah, mames! ¿Una veladora? Sí. O sea, que se había hecho sueltar y la verga y pues quemó todo el bule la morra. ¡Qué muestra he hecho! ¡Qué pasada de verga! Ahora ponen una multa, que si te ven con una veladora, te multan con mil dólares. ¡No mames! ¡Ay, güey! Imagínate. ¿Qué le pasó a la morra? ¿Nomás la corrieron o qué? Ah, no supe qué pasó con ella, pero sí supe que fue por una veladora. ¡Ay, qué loco! Nomás no supe cuál chica fue. No, ya van de haber corrido yo creo. Yo no creo que esté ahí. Yo creo que... Pobrecita. Oye, bueno, hablando ahorita del table y eso, ¿más o menos cuánto te llevas en una noche así normal? Mira, puede variar. Lo más culero y lo más bajo que dices, no, me fue de la verga, son pues mi sueldo que es mil quinientos pesos al día por ir y enseñar el culo. Porque si no ficho, los mil quinientos pesos son míos, seguros. El máximo que te he sacado en un día fueron cien mil pesos. ¿Cien mil pesos en un día? Con un solo cliente. Con un solo cliente. ¡Ay, cabrón! ¡Chale! ¿Quién era o qué onda? No sé, pero... Que regrese. Te digo algo, la neta no me acuerdo ni de su nombre del vato. ¡Pobre vato! Me acuerdo que yo llegué temprano ese día a trabajar. Nunca lo hago. Yo siempre llego a las 10, 11. Y ese día dije, quiero ir a trabajar temprano para salir temprano, ¿no? Sí. No. Llegué temprano y desde que llegué el vato no me soltó. Y pues imagínate, él cada media hora tenía que pagar, pues que son cinco mil pesos cada media hora. Me tuvo toda la noche hasta en la mañana del día siguiente y cada media hora yo le metí una botella de champán de 10 mil pesos. ¡Ay, güey! Y tú solita te llevaste cien mil pesos. ¿De comisión? Cien mil pesos. ¿Cuánto lo habrá gastado en el bar? ¿Cuánto se ganó el bar? No sé, fue el bar. Se ganó mucho, mucho. ¡Chale! ¿Qué hiciste con todo ese dinero? ¿Te lo dieron así cash todo en efectivo? ¿Así los cien mil o cómo? Ah, no. De hecho me lo pagaron en dos partes. Oh, en dos partes. Ajá. Y luego el cliente todavía me depositó cincuenta mil a mi PayPal de propina. ¡No! Ajá. ¡Ay, cabrón! Ciento cincuenta mil pesos con este tipo. Sí. ¿Y sigues en contacto con él o ya? Pues... Me acabo de mandar un mensaje. El vato sí me escribe, pero como es casado, yo no voy a estar ahí chingándole de nada. No, yo soy muy discreta de que, bueno, pues usted es su pedo, ¿no? Sí. Yo no le voy a hablar ni lo voy a escribir a nadie, ni tampoco hago servicios de escort. Si no es adentro de un bar, por fuera, no traigo nada. O no tan uncias ni nada. No, me late. ¿No? No, yo no puedo. No puedo llegar a un lugar y que me toque un vato bien culero y a huevo me lo tenga que coger. No. Te ha tocado. Bueno, hace servicios también, ¿no? Me imagino. Solo si está bonito, un bien vestido, agradable. Que diga yo, bueno, ese güey sí me puede meter la verga. Sí. Pero si es un don a cato culero geriondo, no. No, la verdad, no me conviene para que... Consolución de las chivas. Mira, el trauma psicológico nadie me lo va a quitar. Sí, sí. La neta. Para mí voy a sentir como me está violando ahí a la verga. No, papi, no. Si me van a meter el pito es porque me va a gustar. Y que te paguen, obviamente, toda madre. Claro. ¿Cuánto les cobras? ¿100, 150 dólares? No, qué poquito. ¿Más? Sí. ¿200, 300? Bueno, pues aquí en el Chicago, como todo el mundo, todas las morras se venden entre 100, 150. Yo cobro 200 dólares la media. ¿La media hora? Sí, ya una hora, 400. Y no me importa. Y si no quieres pagarlos, no los pagues. No me importa. Vete con alguien más. Pero eso es lo que yo pido, es lo que me vas a dar. Así. ¿Cuántos cuartos haces al día? ¿O servicios haces al día? ¿Aquí? Bueno, pues donde hayas estado, sí, normalmente. Depende de varia. Hay veces que pues uno no culea. Y hay veces que dices, güey, ya, por favor, déjenme en paz. ¿Cuánto es lo más que has tenido relaciones en un día? Diez palos. Diez palos en un día. ¿Cómo terminaste? Uh, mira, esa madre te sigue punzando y como que dices, quiero más y quiero más y no te llenas. Y si eres una ninfómana como yo, no te llenas con esos diez palos. Yo todavía llegué a la casa y me masturbé. Para terminar a gusto. No, man, es neta. Sí. Ay, cabrón. Diez palos en una noche es lo más que te has aventado. Sí. O sea, si haces servicios. Me dices que hay veces que no haces servicios. De repente nomás estás ahí una mala noche. ¿Qué, qué? No, es que todo varía en las personas que van al trabajo. Porque la neta, como yo no tolero a muchas personas. Soy, no es que sea mamona. Es que la verdad, güey, pues, hay que hacer el trabajo un poco agradable. Yo me voy a sentar con un güey que sea agradable. Claro. No con un güey que me haga mi vida miserable. Entonces, mejor no voy a trabajar. Y me quedo en casa, ¿no? Sí. Entonces, para mí, pues, si doy la putivuelta y veo a ver qué hay, digo, a ver, no está nada chido y voy y me siento. Y ya luego doy otra vuelta. A mí, ese me llama la atención y me la acerco. Si el vato no me quiere, pues pelas, mijo, porque yo ya no regreso ni en que me manden a hablar con el gerente. Sí, sí, sí. Si a mí me dicen que no a la primera y luego se arrepienten y siempre sí me quieren, ya no regreso. Digo, no, papi. Ya no regreso, sí. No, tu feria no me importa. Yo gano más que tú. Sí, sí, sí. ¿Cuánto? Bueno, ya más o menos a la semana, pues, ¿trabajas toda la semana? No. Hay veces te trabajo como tres o cuatro días y me descanso un mes o dos. Ay, cabrón, o sea, ¿sacas para sobrevivir dos meses así a gusto? No, es que por lo del tema de los shows de school, tengo que viajar a diferentes estados, me presento en muchos bares y así como que, pues, nunca estoy en un lugar fijo. Claro. Entonces, cuando quiero estar en un lugar fijo, una semana ya me hablaron, eh, tienes show, pues, en Puebla, que en Veracruz, en Chiapas. Y ya nunca estoy estable. ¿Y ese show lo estás haciendo ahorita todos los días aquí en Chicago? Sí. ¿Todos los días lo haces? Sí. Sí. Así que si van al Chicago y quieren que les eche la bendición en la cara, búsquenme. Oye, también me dices que haces, bueno, el OnlyFans, ¿eso también haces o no? Ok, tengo un tema con el OnlyFans. ¿Por qué? Qué decepción con esa empresa. ¿Lo ganas mucho? No, es que yo conozco al OnlyFans desde que se creó, antes de que todas lo conocieran, ¿no? Y fuimos de las primeras, pues, actrices que trabajaban para OnlyFans. El problema fue que en el OnlyFans censuró el Squirt y me borró todos mis videos, malditos. No te avisaron ni nada, eh, guarda los videos o algo. No, no, no. Es que, pues, todo mi contenido era de puro Squirt. Sí, sí, sí. Y tenía 40 videos ahí de puro Squirt. Entonces, imagínate que un día para otro, la plataforma, ¿sabes qué? Ya no queremos a las actrices pornos aquí. Son muy gráficas. Sí. Ya no podemos permitir el Squirt y borraron todos mis videos de la plataforma. Y yo así de, ah, ¿con eso vamos? Entonces, yo ya no voy a trabajar para ustedes, ya. Sí. No me interesa el OnlyFans. Yo trabajo para una página alemana que se llama mydottiehobby.com. Es donde hago los shows de webcam. Ahí también pueden comprar mi contenido director, descargarlo. Pero es mucho más caro que el OnlyFans. Es más caro. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, que... Ok, en el OnlyFans son suscriptores. Pagan una suscripción mensual. Y ya adentro, pues, tienes videos que ellos pueden descargar o fotos también. Acá es solamente descarga de fotos, videos, audio. O sea, si yo te mando un mensaje de audio, también tengo la opción de venderte el mensaje de audio. Y si te respondo los mensajes, también vendo cada mensaje que respondo. ¿Todo se vende ahí? Todo. Todo. Ahí sí sale caro hablar conmigo. Sí. Sí. Y si has tenido clientes que te pagan, digo, para hablar contigo. Ay, sí. De hecho, los alemanes son increíbles. Esos hombres son bien maníacos. ¿Qué es lo más maníaco que te ha tocado o qué? Ah, me tocó un güey que estaba vestido de mujer. Pues, el tipo estaba, pues, así, bien de la verga. Y él me enseñaba su trajecito. Me decía, mira, se me ve lindo, ¿verdad? Y yo sí. Y luego sacó una escoba y se puso a limpiar. Es que yo soy la chacha de aquí. Le digo, guau. ¿Y qué más vas a hacer? Le dice, ¿quieres que te enseñe lo que traigo en el ano? Y yo sí. Trae un tapón bien metido al bate. Yo no mames. No manches, qué pedo. Y, pues, en esa página a ti te pagan por verlos a ellos. O sea, si el cliente prende su cámara y tú lo estás viendo a él, ganas más. Y el vato me estuvo viendo sus loqueras como por tres horas. O sea, güey, ¿qué pedo? ¿Qué tanto? ¿Y pero qué más hacía o qué? Oh, se vestía de chacha. Ajá. Limpiaba y luego iba y tenía la verguita chiquita. Y se la jaloneaba. Y me decía, mira, ¿te da vergüenza esto? Dime que soy yo una asquerosa. Y yo, sí, eres un gordo asqueroso. ¿Así le decías? Sí, porque él quería humillación. Claro. Él quería que lo humillara. No sé qué fetiche tan extraño es eso de la humillación, pero él me decía que lo insultara y le dijera de cosas. Y yo, pues, me di lujo. Estás bien de la verga, bien asqueroso. El checo chino marrano. Hasta en español le decía de cosas y él, sí, no te entiendo, me decía en inglés. Y yo, sí, que estás bien de la verga. Y él lo ataca. Sí. Terminando. Pero el tapón, güey, el tapón. No se me olvida. Era un tapón sota de este tamaño. ¿Cómo se lo habrá metido? Sabe, güey. Yo creo que sí. Era un desodorante, no sé. Y se empinaba el pichículo bien culero. Estaba bien raro. Y luego me decía, mira, me lo voy a meter más. Y yo, a ver, pícatelo más. No, yo estaba bien. Ahora, pues, yo me sentí lo que ellos sienten al revés, ¿no? Yo estaba bien entretenida, bien detenida. Sí, jálate ahí, pícate acá. Pero, pues, la diferencia es que él me estaba pagando a mí. Qué loco, ¿eh? O sea, esa página se dedica nada más a eso como para gente así rara que quiere exponerse a la mejor y que alguien, no sé. Pues, son alemanes. Ok. Todos los clientes de ahí son alemanes. Hablan, te hablan mucho en alemán. Entonces, la gente europea son muy así fetichistas. Sí. Porque yo he ido a expos en Europa que me he quedado sacada de onda. Digo, no, mames. Me tocó ver un abuelito, literal, ya abuelito, ya grande, con un chingo de piercings en el pene y cadenas colgadas del pito así. Y él va tan cuerdad a una expo como sin nada, caminando, y yo, no, mames. A ver. En México no se ve eso. Ay, cabrón. ¿Has estado con tipos que tienen perlas o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué, te gustan? Ay, es que conozco a uno que el puto ya tiene el pito, no me ingresa. Y luego se puso perlas. Le digo, mijo, ¿estás viendo que no me entra? Y luego con las perlas, ¿tú me quieres dejar sin pucha? ¿No me la quieres sacar, perla? Y le decís al vato. Sí, le digo. ¿Sí sienten? Pero es que aquí tengo un amigo que viene muy seguido aquí al podcast que pone perlas. Y este, y por eso lo pregunto, ¿no? O sea, si habrá una mujer que ha estado con alguien con perlas que he hecho nunca, creo que no hay que lo haya preguntado. ¿Sí sienten o no? Oh, sí. O sea, sí, sí hace un paro. Sí, se siente como, pues ya el pito está grande y luego la perla... Bueno, depende. Ya, pene. No, depende. La reata. La reata. Y pues ya, cuando te la meten, o sea, sí se siente, güey, pero se siente extremadamente rico, pero eso no es bueno para tu vagina. Puedes tener un desgarro interno. ¿Por tener perlas? ¿Te pueden lastimar? Claro. ¿Sí? Sí. Pueden cortar, lastimar. Y más las que... Hay unas perlas que tienen formas como de piquitos o cuadritos. Sí, he visto. Esas son las que más calan. Sí, no mames. Ya cuando veo un vato con el pito, sí le hago, ay, no, ya valió verga. Pero ahí voy. Ay, Dios mío. Déjame, deja fumo un gallo, ¿no? Para ver si se me afloja la cola poquito. ¿Por qué así? Problemas técnicos. Los pitos chicos, o qué me estabas contando, que... Los pitos chicos. No, ¿qué me estás diciendo de los actores? Ah, que se les baja después de cierto tiempo. Ah, sí, llegan a un punto que ya no les aguantó el pito y la neta se les baja. Sí. Y es donde dicen, ay, pues hay que esperar a que al actor se le pare. Y estamos todos como pendejos sentados esperando a que se le pare al actor. Y cuando dice, ey, 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 ya se me va a parar, listos. Ok, preparen todos, listo, vamos a empezar a grabar la, pues la del perrito o la del monkey. Hay una posición que odio. ¿Cuál? La del monkey, le dicen. ¿Cuál es la del monkey? Es donde yo me empino en cuatro, pero en vez de que el vato me dé como de perrito, el perro se sube arriba de mí y me la deja caer toda. Sí, sí, sí. Oh, no, esa es una... ¿Esa te duele? Pues siento que me va a quebrar la espalda en dos. Ahí es cuando entra el director de unas películas porno, o sea, de que dice, ok, ahora vamos a hacer esta pose, ahora esta pose. ¿Ustedes las escogen o cómo está? No, el director ya tiene el guión escrito de qué se va a tratar el drama, la historia y cuántas posiciones vamos a hacer y cómo va a ser el final. Él por lo regular te pregunta, ¿quieres que se vengan adentro de ti, sí o no? Y ya tú le dices, no, pues yo sí puedo, yo no. En mi caso, yo no puedo. Yo utilizo esperma falso. ¿Por qué? Porque es más seguro para mí. No me cuido con anticonceptivos, entonces no permito que... No, güey, no quiero tener chamacos. Sí, sí, sí. Y es por eso que yo sí utilizo un esperma falso en la vagina cuando el director me pide una escena de que se van a venir adentro de mí. Es cuando el actor ya no puede con su pito porque ya grabó tres o cuatro escenas antes que yo, es donde dicen, ok, ya, pues ya, lo vamos a hacer falso. Ni modo. ¿He seguido eso? No, no es muy seguido. No he seguido, pero sí. Porque eso es cuando yo no quiero que me los echen en la boca. Porque hay veces que digo, bueno, pues sí me los traigo, ni modo, ¿verdad? Y a veces digo, no, güey, hoy la neta no tengo ganas de que me los echen en la boca. ¿Te pagan más por eso? Cuando, o sea, digamos, te lo vas a tragar, tragar el director o algo, o sea, tiene un, no sé, en tu contrato o algo. Es la misma paga. Es la misma paga. A mí me tienen que agarrar de buenas para que me deje. Sí. Sí. Si me agarran de buenas, sí soy muy accesible. Pues si me agarran de mal, no, lo podemos hacer falso porque la neta no quiero que este güey se venga arriba de mí, me cae gordo. Sí he tenido actores que me caen gordos. Hombres, así, y mujeres también. ¿Has estado, pues, has hecho con mujeres? Te digo algo, con las mujeres no tengo tema porque a mí me gustan las mujeres, me gustan todas las mujeres. O sea, que si yo veo a una vieja y la estoy sorriendo, no es porque, ay, me cae gorda, es porque, uh, sí le he hecho. Sí, sí, sí. Si se deja. Sí, claro. Va a ser mía. Entonces, yo amo todas las morras. Pero los vatos, sí me caen gordos los vatos. Sí. En una escena uno le pegué, me lo cacheté y lo desgreñé y el director siguió grabando y seguimos cogiendo y salió chida la escena. Sí. Ah, cabrón, ¿qué pasó? ¿Pasó algo durante la escena o qué? Es que el vato, no sé, dijo una mamada que me hizo caer bien gordo. Se creía mucho el perro. Ajá. Porque se creía muy así, más arriba que yo, porque me estaba metiendo la verga. Que yo, a ver, puto, tú vas empezando, tú ni siquiera sabes cómo culear y ya te crees bien chingón. Y tuvimos un roce de palabras y nos empezamos a pelear así y empezamos a grabar y ya de repente me lo cacheté. Venga hasta tu madre, perro. Oye, ¿qué onda con estas historias que hacen antes de las películas? Ya sabes, estas pinches historias mamonas. ¿Para qué crees que las...? O sea, ¿hay gente que en verdad ve esa parte? Digo, yo no las veo. La parte de la comedia es mi parte favorita. Es muy interesante. Pues sí, es la parte de la historia. Como yo tengo escenas donde voy entrando con mi novio, pero mi novio me lleva encadenada y voy a la casa de mi mamá y mi mamá me dice, hey, ¿por qué te trae como perra ese cabrón, no? Sí, sí, sí. Y yo, mamá, es que estamos practicando porque vamos a ir a un show porno y pues yo soy su mascota humana. Y mi mamá le dice a mi papá, pues, hey, regáñala, ¿no? No mames, ¿cómo la va a traer su novia así? Y ya, pues, mi papá empieza a decir, pues, mira, pues, sí se ve muy bien de perra y que no sé qué. Y ya de repente nos empezamos a coger todos. Entonces, la historia sí tiene mucho que ver para muchas personas. Todos, la mayoría de hombres, se meten a internet, buscan la parte favorita de ellos o donde se la están metiendo o donde están chupando, se la jalan, se vienen y ya. A casi nadie le importa la historia, la verdad. Sí, sí, sí. Pero a mí me da mucha cura hacer la historia, ¿no? Es la huevo, la tienes que hacer, ¿no? Sí, sí, pues, a huevo. La parte de la comedia. Oye, ¿y no has tenido pedos con actrices? No sé, bueno, o actrices, sí, pues, actrices o con alguna bailarina en los camerinos o algo. Ay, mi hijo, era, si vamos a hablar de las bailarines, ahí sí es otro tema, porque sí. Me he puteado dos que tres. Sí, te has mirado bailarines, ¿sí? Sí. Bien padre, güey. ¿Pero por qué o qué? Bueno, hubo una que me estuvo tirando mierda por redes sociales. Y eso fue, pues, hace unos tres años atrás, cuatro años. Y me tiraba tanta mierda a la morra y me decía, tú eres como un perro chihuahua, nomás ladras y no haces nada. Y yo le dije, era morra, neta, te lo juro y te lo prometo, que donde yo te vea, te voy a dar una verguiza. Sí, sí. Estás haciendo lo que estás haciendo, no me importa, te voy a putear. Y no me la creyó, güey. Y valió verga. Sí, sí, sí. Perdón. Te digo, me voy a ir directito al infierno. Y te la madreaste a la morra. Estaba ya bien concha, güey, fichando arriba de su cliente sentada, cotorreando, tomándose su cheve. Y yo iba saliendo, pues, con otro cliente, y que la veo, iba a regresar y le digo, espérate. Fui, le quité el micrófono al animador y le dije, ¿quieren ver una pelea? Entonces síganme a la verga. Y se la volví a dar. Fui y agarré la morra de los pelos y se la quité arriba del cliente. Y estaba güera, ella traía extensiones, güeras. Valieron, verga, las extensiones. Valieron por todo el bar, güey. Habían pelos, güeros, por todos lados. Pues yo la desgreñé, se la quité al cliente, la tiré al piso y me subí arriba de ella a putearle. Le digo, ¿qué decías que yo qué? ¡Sas, sas, hija de tu perra madre! ¿Y ahora corrieron del bar o algo? No, pues el gerente nos separó y me dijo, ándale, mija, ya vete a tu salida, te está esperando tu chino allá afuera. ¡El pobre chino! Y el vato nomás así que, ¿por qué le pegaste? Y yo, ay, ya vámonos. Yo salí como si nada hubiera pasado y la morra sale con todos los pelos en la mano. ¡Esa puta vieja me pegó! Y yo, pues sí, me estabas tirando mierda de culera, ¿qué querías? ¿Nunca se han peleado por clientes? ¡Ay! ¿Que te bajen un cliente o cosas así? Mira, yo no me he peleado por clientes, ¿verdad? Pero sí han habido morras que me han peleado a mí por sus clientes de ellas. Y es donde yo digo, a ver, mija, el cliente adentro es de todas. La que lo apañe primero es de ella. Tú no tienes por qué pelearme algo que no es tuyo. El vato no es tu esposo, no es tu hijo, o sea, no es de tu propiedad. No mames. El vato va a elegir, o sea... Es la feria de él, ¿no? Si él quiere pagar, pues él va a pagar a mí. Si a ti no te pagó, güey, porque ya no le gustas, pues trae ganas de otro culo, no mames. Sí, sí, sí. ¿A qué crees que vienen los vatos? ¿Tú crees que vienen a encontrar novios, esposa? Sí. Ellos vienen a encontrar un culo diferente todos los días. Y todos son casados, ¿verdad? La mayoría. Pues me he topado con solteros, pero han de tener dos o tres novios también. Puro cochinero. Puro cochinero. Una horchata gigante. Por eso es muy importante hacerse los análisis. Claro. Chéquense. ¿Tienes novio? ¿Confías en él? Sí. Chécate. Claro. ¿Tienes esposo? ¿Confías en él? También chécate. Porque a los vatos, les vale verga. La neta. Oye hasta de pollo, dice, ¿verdad? Sí. Ellos les pones un culo, no importa si dice perro o perra, dicen culo. Estábamos en, tuvimos un pequeño break. Una fella técnica otra vez. Cosas de estudios. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Bueno, ¿qué estábamos? Ya ni me acuerdo, la verdad. Estábamos cotorreando. Estános comiendo eso. Se le salió, güey. No le puse filtro y no lo traigo. Oye, pues, ¿qué más? A ver, ¿qué más me cuentas? No sé. Ah, me estabas contando de tus proyectos. Oh, sí. Regreso a las grabaciones pornos. Obviamente, este tipo de grabaciones. A mí me gusta grabarme a mí misma. Me encanta grabar en las productoras. Sí. Pero me gusta hacer mis propias escenas. Porque las hago a mi gusto, como yo quiero, ¿no? Divertidas. Entonces, regreso a grabar porno. Regreso a los videos de música de rap también. Porque también hago videos de rap. Yo salgo de chola. ¿Tú sales de chola? Sí. O sea, me encanta porque son mis compitas del barrio, ¿no? Los morros. La mayoría. Ya conozco de mucho tiempo. Y en todos los videos yo salgo fumando mota. O en el barrio cortorreando con los borros. Cosas así. Está padre. Yo no soy chola en la vida real. Está acá 664. Y bueno, tu barrio acá. No soy chola. De hecho, soy súper fresita. Lo podemos decir. Pero mi imagen me catalogan como una chola por los tatuajes. Y es divertido porque digo... Dímelo a mí. Digo, bueno, pues me agrada la idea de salir de chola en los videos, ¿no? Fumando mota. Así te ponen. Sí. Sí. ¿Has trabajado con artistos famosos? O sea, ¿sí que dices tú reconocidos acá, chingones? Pues, la verdad, sí. Sí. Yo soy muy fan de la Santa Grifa. He trabajado con el Regoche. Ok. El Regoche me agrada mucho. Sí. He trabajado también con El Diablo. El Diablo es un rapero de California. Yo crecí escuchando a ese güey. Me agrada mucho también. He trabajado con también los chicos de Alzada. Anthony Sánchez. Con el Mara. El pinche Mara. Con el Sonic 420. ¿Con quién más? Con, pues, con más artistas. Si me pongo a pensar en toda la banda, me voy, me voy. Voy a empezar mucho. Sí, sí, sí. Monkey G. ¿Quién más? Michael G. Ahí se va toda la bola. No, pues, sí. Pues, bueno. Ay, cabrón. Ando aquí madreando el equipo. ¿Algo más que le quieras agregar antes de cerrar el podcast? Oh, sí. Vamos a hacer más shows de Square. Me voy a estar presentando por varios estados de la República. Antes de gira. Sí. Siempre me llevan a todos lados. Así que esperen su Square próximamente en su ciudad. Y recuerden, mi Square es algo limpio porque sigo una dieta muy estricta antes de mi show. Me hacen un chingo de análisis. O sea, de que si van, no les va a salir pincai. Si les llega a caer en el ojo. Bueno, pues, sí. Así no es la cheve adentro. No hay pedo. Yo me los trago. Sí. Estaban ricos. Tus redes sociales, aderechalas. Estoy como Cereza Rodríguez en Facebook y en Instagram estoy como Cereza 420. Y en Twitter, que es donde subo mis videos maníacos, Cereza 3X. Ahí está. Listo, amiga. Y en porno, en Google, nomás le pones Cereza Rodríguez. En los videos, les van a salir todos mis videos. Y las historias están divertidas. Les va a gustar. Les va a gustar. Suabres, gente. Pues, muchas gracias por haber escuchado el podcast de Nefalo. Y nos vemos en la próxima.